Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Peruano Informado, un canal en donde encontrarás las últimas noticias del ámbito nacional. Acompáñame en la siguiente nota. El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, participó de un desayuno electoral organizado en el distrito de Ventanilla, desde donde declaró en el marco de las elecciones generales 2021. El candidato que se ubica entre los primeros seis lugares de preferencia, según los últimos simulacros nacionales de voto, se dirigió a los asistentes para rememorar su campaña. Asimismo, al ingresar al local donde se desarrolló la actividad, López Aliaga señaló que comería chicharrón de lagarto y fruta. En otro momento afirmó, la jamonada de lagarto estuvo rico. Pese a que se esperaba en el evento a Nelly Mendoza, la candidata a la primera vicepresidencia del partido y separada por sus polémicas declaraciones sobre la mujer y el uso de métodos anticonceptivos. Mendoza no se presentó en la actividad. La canción de Rafael, 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 lo que se le da que llega, bueno, de inmediato se le acercan, hay muchas fotos también que le quieren tomar al candidato. Normalmente él tiene por detrás o dos horas, hasta tres horas, pero hoy ha llegado casi puntual. Estaba programado para las siete de la mañana, son las siete y dieciocho, y él ya está listo. Bueno, puntualito tampoco, ¿no? Muy contento, una jornada democrática, que viva el Perú, potencia mundial, hermano. ¿Qué va a desayunar? ¿Tengan preparados? Mira, le pedido que no pongan chancho, porque matan a mi familia. Puede ser este chicharrón. El desayuno del candidato Rafael López Aleano. Marco, adelante. Así es, acá continúa todavía con el desayuno, degustando. Primero ha comido su pan con queso, ha pedido un pequeño café, y también está su cuáquer con leche. Ha saludado a las personas que justamente se encuentran en el exterior, que se han reunido afuera de este local, poco a poco la gente se va acercando, tras la información que ha ocurrido acá entre los vecinos. de la presencia de López Aliaga. Ya se ha retirado justamente lo que ustedes habían observado, esta gorra con el símbolo de su partido, pero ya se ha sido retirado, ya como bien lo habían dicho, no se había percatado justamente de ese detalle, pero continúa con sus polos el color. ¿Y este local comunal? Continúa acá. Tenemos entendido que ya hay algunos minutos más, van a recibir algunas preguntas por parte de los periodistas, e inmediatamente se va a su local de Miraflores para ejercer su derecho al voto. No va a esperar que el mediodía, así que va a ir directamente a su local de Jesús María para esperar los resultados de las elecciones generales. Entonces todo se lleva con calma en este lugar, hay un grupo de policías justamente de la comisaría de Pachacute que se ha personado aquí para resguardar el orden y evitar la aglomeración de personas. Claro, sí, bueno, cuéntanos un poco sobre el local comunal en el que ha decidido hacer su desayuno. ¿Qué relación tiene con él? La invitación ha sido por parte de algunos maestros dirigentes de Pachacute. Él tuvo un recorrido hace algunos días por este lugar y a raíz de eso han entablado un vínculo, una amistad. Es por eso lo que nos daban a entender de que se ofrecieron a prestarle un local comunal. Se tenía previsto en un primer momento hacerlo en San Juan de Miraflores, en el parque La Papa, pero no tenían todas las autorizaciones respectivas, no tenían un local específico, así que justamente el día de ayer finalmente llegaron a una coordinación aquí con los dirigentes de Pachacute que amablemente han coordinado con él para que pueda realizar aquí su actividad, el desayuno previo a su votación. Muy bien, muy bien, bueno, esto es lo que está ocurriendo entonces. El candidato López Salihaga ya ha iniciado sus actividades de esta manera, aquí en Ventanilla, acompañado por su único miembro de la plancha presidencial, Marcos solamente está con el adivante Pondoya, ¿no? Mira, todo mi esfuerzo, no me trajo, he trabajado 20 horas diarias durante un año, yo trabajo bastante, he traído ya la marcha presidencial, casi un año y medio, a una campaña, fue como el ejemplo, de la verdad que llega a la meta, ¿no? Llega pues con los resultados que pasaremos con los resultados. Ahora sí me tengo una cosa, lamento que se haya transferido en estas elecciones, brutalmente, ¿no? Como una mentira, si lo que tenía licencia de poner a las elecciones, es mentira, han perdido la ley peruana, que están en plan por eso, porque ya el grupo del Congreso le dio respuesta a Trucha, ¿no? Y luego la disputa, como un señor del Rincón, de la presidenta mexicana, es lo que emite en Estados Unidos los señales, pero también tiene que haber un. mainstreamanquintiéndome han quedado conclado, he dicho que no ha dado un presidente, ¿no? Porque los han movido es asco, es como si tenemos que obtien conocer la fuerza de la elección mexicana. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Rafael López Aliaga y del desayuno electoral organizado en el distrito de Ventanilla? Déjame saberlo aquí en la caja de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Recuerda, que un peruano informado es un peruano que se respeta. ¡Nos vemos! ¡Chau chau!